Aunque en esta vida no tengo dinero Sé que allí en el cielo tengo una mansión Aunque en esta vida no tengo dinero Sé que allí en el cielo tengo una mansión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, lindo hogar Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, lindo hogar Más allá del sol En mi corazón hay banderas de amor Hay banderas de amor, hay banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Alzalo más arriba, que todos los vean Que todos los vean, que todos los vean Alzalo más arriba, que todos los vean Porque Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor Hay banderas de amor, hay banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Sincronización Andrea Oroz Y con mi corazón hay banderas de amor Yo también hay banderas de amor